El Gobierno Nacional se está vinculando al crecimiento del Poli. ¿Por qué? Porque vamos a financiar con 50 mil millones de pesos el nuevo campus, lo que se conoce como el City Campus, el nuevo edificio de la 61 Conceptiva. Esto va a permitir casi 2 mil estudiantes adicionales. Como lo mencionó el Ministro, por los 50 mil millones al año, se está ahorrando a la Universidad 2 mil 500 millones de pesos que son aportados por el Gobierno Nacional de los impuestos que todos pagamos. El Politécnico es un proyecto de alto interés por muchas razones. Uno, por el impacto que pueda tener a nivel de los estudiantes que maneja y dos, por el impacto como proyecto ambientalmente sostenible y como proyecto de renovación urbana en lo que corresponde a la zona de la 63, que es donde está ubicado. Nosotros desde la Academia felicitamos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y al FINDETER por estas apuestas. En el momento actual el país necesita inversión, que genere empleo, que mueva la economía y efectivamente esto es una apuesta que es de múltiples propósitos. Tiene una apuesta social, tiene una apuesta económica y por supuesto una apuesta por la educación superior. Gracias.